no me digas que no paras de escuchar sobre la inteligencia artificial sobre chat gpt y luego cuando vas a entrar no te deja te pone que ponga su email y no puedes entrar todo el mundo hablando de chat gpt y tú no puedes bueno vamos a ver si te ayudo a solucionarlo te voy a decir varios trucos que creo que muy posiblemente te van a ayudar a que hoy ya por fin puedas entrar en chat gpt a cambio solo te pido que te suscribas a mi canal porque te iré contando otros muchos trucos sobre chat gpt sobre inteligencia artificial y sobre muchas cosas que le des un like y que dejes un comentario poniendo cuál de los trucos ha sido el que te ha funcionado así todo el mundo lo puede ver y vemos cuál de ellos es el que más funciona venga vamos a ello truco número uno cuando estés en tu navegador vas a ir aquí a los tres puntitos y vas a intentar entrar como ventana de incógnito entonces pondrás en tu navegador chat gpt y miras si ahora te deja si te pasa como a mí que te pone inglés o español siempre ponlo en inglés cuando a veces cuando lo pones en español da problemas vale con lo cual siempre ponlo en inglés y aquí chat gpt y aquí ya te lo veas le das a login y te lo veas truco número 2 si ese no te ha funcionado prueba con esto abres aquí los tres puntitos utilizas google chrome y si utilizas otro navegador pues en el navegador que tengas y te vas a borrar datos de navegación y cuando estés en datos de navegación simplemente pulsas en el de cookies y otros datos de sitios y lo borras y luego pruebas si ya te deja entrar truco número 3 vamos a ver vamos a ver aquí en más herramientas tienes uno que se llama extensiones te vas a las extensiones que tengas instaladas en google chrome si estás utilizando google chrome y las desactivas vas desactivando todas las que tengas y vuelves a probar truco número 4 vamos a utilizar otro navegador si estás utilizando google chrome vamos a probar con otro te recomiendo que empieces o bien por break vale este navegador pulsas yo sé que ha habido mucha gente que utilizando este navegador si ya si le deja entrar en chat gpt vale lo descargarías y lo instalas y utilizas este navegador en lugar de google chrome otro navegador que también dicen que permite entrar a mucha más gente es firefox vale escribes en google firefox te aparece aquí este de mozilla entras e instalas este navegador si no lo tienes instalado y pruebas a entrar con firefox y si no pues te vas a otros navegadores como por ejemplo de microsoft vale microsoft edge y lo instalas y pruebas muchas veces simplemente cambiando de navegador ya vas a poder entrar en chat gpt ya vas a poder utilizar la inteligencia artificial y ya vas a poder ver y probar de lo que está hablando ahora todo el mundo y por último si ya has conseguido entrar quiero que me lo dejes en los comentarios para que todo el mundo pueda verlo cuál de estos trucos te ha funcionado y si no te ha funcionado ninguno también escríbelo y a mí no me ha funcionado porque puede haber otras alternativas una de ellas que dicen que le funciona a la gente es utilizando una vpn con lo cual te podrías ir a chrome web store vale lo buscas en google chrome web store y buscas aquí vpn te instalas una extensión cualquiera de estas extensiones para tener una vpn y entras con una vpn de hecho hay gente que haciéndolo así puede entrar y hay gente que al revés que al quitar la vpn es cuando le deja entrar así que ésta podría ser otro truco otra fórmula para poder entrar y utilizar chat gpt sin problema y por último cuando ya lo hayas conseguido cuando ya nos lo hayas dicho hay mucha gente que cuando ya llega y va a utilizar chat gpt le pasa esto te lo voy a enseñar van a escribir algo van a probarlo por primera vez y ponen cualquier pregunta por ejemplo aquí yo he puesto para qué sirve chat gpt le dan a buscar chat gpt se queda pensando y luego aparece este error y pone error de aplicación se ha producido una excepción del lado del cliente consulte la consola del navegador para obtener más información que error más raro y esto como lo solucionamos pues de una manera muy sencilla simplemente refrescamos le vas a dar aquí a refrescar y cuando google chrome que muchas veces google chrome te lo traduce hay algunos que tenemos esto activado y nos dice que traduzca siempre del inglés con lo cual cuando entramos en una página web que está en inglés automáticamente nos lo está traduciendo o bien lo cambias al inglés y vuelves a hacer la búsqueda o bien lo quitas y lo cambias al inglés pero si lo tienes en español te va a dar ese error tiene que estar siempre así en inglés con lo cual ahora sí le diríamos le pondríamos cualquier pregunta por ejemplo cómo ganar dinero con chat gpt que es algo que está buscando ahora todo el mundo y ahora sí cuando buscamos aquí estamos viendo que todo está en inglés que ponen in chat vale clear conversations light mode ahora sí chat gpt funciona sin problema porque google chrome no nos lo está traduciendo y así evitamos también ese error si te ha gustado suscríbete dale un like y deja tu comentario poniendo tu experiencia besazo soy gonzalo me puedes seguir en mi canal chao y y y 2 y 2 y 1 y 2 2 2 1 2 0